Aparo, Nene! Kunchi n'jipu pa' teo! Mmm... Pa'ni purta'yinda! Pa'ni esku pa' te jipela urtonde! Ah! Cua'n c'chilla'ra, c'chilla'ra Chilla'ra? Ma'apis lo'y evar'kipani purta'yna! Oh, ho, allá! Calumusco? No... ¡Diên! ¡No! ¡Diñe! ¡Gum! ¡Gum bautil! ¡Diñe! ¡Diñe! ¿Qué? 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 No, no, me traigo un stampo. ¡Sus! ¡Amón! 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 ¡Amón, no stampo! ¿Cómo —¿Qué? ¿Cómo —¿Qué? ¡Calabas, ¿cómo —¿%ú? ¡Amón… ¡Anamón! ¡Anamón! No, 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 no.